que es rica el agua dice que como yo yo quería saber va porque la vez y decía que agua de esto no estaba tomando dijo la vez y yo está esta agua no la estoy tomando que a saber que tiene que no sé qué entonces no yo igual yo me decir como decimos siempre así tomamos agua del río de la seca que viene contaminada con microbios con montón de bacterias con excrementos de tuncos de chuchos de vacas de caballos de gente animales muertos ranas sapos pescados de todos los muertos no lo que pasa que yo le dije que hay aguas que depende de donde estén viene encargada de minerales dañinos como ejemplo el plomo el plomo que no es que depende como digo depende donde de dónde venga el agua depende de la tierra de donde sea y sí porque las noticias salieron que en un pueblito solo de pozo así pero 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 hay diferencia hay diferencia con pozos que son superficiales como uno que abre ya los que 67 metros encuentra agua que agua filtrada del agua que llueve entonces cuando cuando hay plantaciones cerca lo que hace de que el agua que el agua que filtra de los de los de la de la tierra es la que llega abajo donde está esa agua entonces esa silla va con los químicos que usan los campesinos del área entonces esa agua de los pozos que son superficiales son los que están contaminados con químicos que usa la gente en la tierra para sembrar pero esta agua esta agua esta agua no hay filtrada está imposible este de los mantos acuíferos son 60 metros que tiene de profundidad y aparte de eso ustedes ya vieron el tipo de peña que hay aquí que esa peña que está ya que prácticamente una es como una roca esa agua no filtra para nada o sea ese tipo de material no filtra para nada no o sea no filtran nada por eso que como un tanto así nomás está el de tierra y luego de ahí todo es peña y luego salió como roca como grava como siempre hay cosas así para envenenar la tierra está nunca la han trabajado por ejemplo más arribita puede que se llama entonces el agua se filtra y pero aquí si no hay plantaciones cerca de todas maneras 60 metros es como no más 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 un poquito menos quizás como de aquí al muro aquel muro que está allá por ahí a la grada no no es tan profundo pero le estoy diciendo de que la acuérdense que estamos en zona baja entonces el agua está un poco un poco pacha no lo vio por una máquina barrena que no estaba era como era como un taladro gigante que tiene un martillo y ese martillo va golpeando va golpeando y al día estaban aproximadamente dos metros al día es lo más que estaba porque le costaba mucho por el tipo de material que hay abajo costó mucho que están yendo como para san salvador no esas son grúas es un martillo con barrenos y le echan a tergente para que el detergente vaya aflojando la tierra y sale un montón de fumo 120 140 y hay lugares que están más todavía profunda el agua entonces entonces esta agua que el que está aquí no es agua no es agua filtrada de la lluvia este agua de los mantos acuíferos entonces a petición de la vez y que dijo que ya no podía tomar agua mientras no se le hiciera un estudio contratamos a un laboratorio que especializado en agua se vinieron tomaron la muestra del agua de la original la que viene de abajo la tomaron la muestra llevaron al laboratorio como al mes y medio después mandaron el resultado y dicen que el agua es completamente consumible para el humano que si acaso recomiendan que se le ponga cloro que es para lo normal para prevenir cualquier cosa pero el cloro el clore para purificar el agua se supone pero al final el cloro siento yo que te termina dañando el organismo porque mire con el agua potable de acá yo creo que con el agua potable tiene mucho mucho que ver que mucha gente ha tenido deficiencia renal ha sufrido eso porque a veces le ponen muy cargado el cloro y eso al final tiene que afectar el organismo como hay horario para que llegue al agua como no más llegaba blanca leche dice uno de pasmado vaya empieza a tomar pero si el agua el agua a veces la carga mucho de cloro y eso yo creo que los riñones terminan pagando bueno lo que tienen agua potable que las tuberías al final le hace una capa una capa blanca no pero eso ya viene el agua pero la capa blanca es lo que hace que la tubería como que la tuesta la daña las cosas de los chorros y todo eso ajá blanco de tener tanto al agua no pero ahora hay que al entrar al examen hoy son cantadas las que tomo de agua si toma agua no 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 todas las mañanas venía no no pero porque quería el doctor chile estoy enferma estoy enferma doctor doctor cúreme estoy enferma pero sí como me ayudó mucho lo de chile si viera que es el alcohólico que traigo hay que ir con la con lo que con el spray ese que le puse con ese el aflojó ajá ay no va a sufrir otro ya ajá ajá va entonces quiere ir a ver el pozo diablo vaya vamos pues vamos 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 me voy a meter al pozo es que este piensa que es un pozo no hijo ya lo vamos a enseñar que es el pozo para cuando yo viva en la casa de mi abuela que se esté bañando con agua de cenote o si es cierto es agua es agua agua purificada y los huevos para que ahora cama de cenote no lo va a ocupar como no ya no doni así que para mi casa y que no hay había cerámica de la que cerró la que cerró chocoyo ah pero otro color dice hola quiero bajar al pozo vaya a ver si ah no no está la mona no está la mona diablo la regaste por aquí le gusta todo triste el diablo ajá cama anda triste el diablo pues todo triste el diablo no estoy naciendo yo pues contigo mi amor hombre de jami aquí no divorciamos es que no te digo pues que tiene que hacer esa cosa ahí me pregunto yo vaya metete al pozo hijo no yo peco bajate al pozo ahorita esto lo puedes cortar el agua corta todo mire be yo pensé que era un gran pozo y se miraba el agua así una cosa es pozo superficial como les dije y otra cosa es un pozo de succión y aquí está la presión cuánto tiene miren 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 entonces aquí no cabe nadie solo la fátima miren y la bomba está hasta el miro top y abajo allá está la bomba no 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 y cuando se oxida la bomba quien va a bajar allá abajo se jala se trae y se vuelve a meter alrededor de todo ese hoyito que hay un tubo o algo como le mete mete ajá exacto va un tubo de creo que es de 4 pulgados de 6 pulgadas es el tubo que va hasta abajo para proteger el borde del lado a los lados exactamente si un dado caso viniera y viene una gran piedra y se traba en unos tubos de eso como hace para abajo la bomba es de un filtro que lleva que solo pasa agua nada más no porque está el tubo ese el tubo protege las orillas del pozo y hasta donde ya llega el tope del agua digamos que ahí viene y una piedra grande en la tapa vaya el hoyo el hoyo mide 8 8 8 pulgadas de diámetro y el tubo mide 6 pulgadas de diámetro entonces hay un espacio así pequeño por si hay de borrón de se desborrón un poquito de tierra ese va y casa se acaso va pero como es peña la vez se agarra y como el material de aquí es peña es mentira que se va a desboronar ese material no se desborona es duro es duro y digamos que esto es hasta el suelo y todo hasta aquí o tiene algo abajo que no como algo con una con un espacio solo para que esté el agua ahí para lo que pasa es de que a esa a esa a esa distancia ahí abajo 60 metros 60 metros tiene de profundidad verdad pero la bomba la o sea tiene tiene un poquito más digamos 65 metros pero la bomba está 60 metros entonces da un espacio para que el agua llene siempre o sea siempre hay agua ahí siempre 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 o sea no es que topa en tierra sino que topa donde está el agua o sea acuérdense que el manto acuífero donde el manto acuífero es prácticamente un lago de agua bien 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 ahí es que se imaginen como que es un estadio un gran hollón como que fuera como como así como la película de centro de la tierra que abajo de un paraíso y como supo que había agua porque en todos lados en todos lados hay hay manto acuífero abajo hay o sea acuérdense que la tierra está compuesta por 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 capas de tierra de material y abajo están los mantos acuíferos no manto acuífero en un lago lago y el otro que era como arcilla parece que si entonces aparte de eso hay estudios hidro 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 hidro